Bitcoin cumpliendo la perfección, catastrófica desdicha para unos, oportunidad para otros. Al final, yo digo, siempre es una oportunidad, siempre y cuando cumplas unas pequeñas pautas. En el corto plazo que tenemos de momento que los ETFs siguen y siguen comprando, otro día positivo a sumar a la saca, evidentemente relajándose un poquito, pero digo yo, con los precios que hay de hoy de oferta y los que posiblemente pueda haber más, vamos a tener subidas de compras aquí en los ETFs, porque podemos entender, bueno, pues toda esta gente, todos estos que han comprado desde el día 12, por ejemplo, hasta el 22, se han quedado un poquito atrapados con la bajada del 23 y 24. Bueno, son gente inversora de verdad, gente que no tiene prisa, ¿vale? Tenerlo claro, eso por un lado. Por otro lado, y para los que dicen cosas raras, analista analiza el potencial de alza y caída de Bitcoin y revela 5 tendencias claves. No una, ni dos, ni tres, que son las normales, alcista, bajista, lateral, sino 5, acojonante, o sea, esto ya llega a puntos que son, bueno, si me dices 5 posibilidades, vale, pero 5 tendencias, mira, de verdad, en serio, ¿qué vamos a decir? En fin, vámonos al mercado y tenemos al USDT, dominance, la dominancia del USDT, vimos cómo rebotó justo en la línea de tendencia y pin, para arriba. Ahora, puedes dibujar bien, puedes dibujar mal, yo personalmente, ya sabéis, que dibujo fatal, ¿vale? Pero la zona, puedes no coger el punto exacto, pero la zona es clave, la zona es súper clave. Ahora, ¿cuál es la siguiente clave, la ruptura de, bueno, esta línea que hemos tenido horizontal, que se está rompiendo hoy, es clave para qué? Para llegar a la siguiente, que está en 5.20, 5.20, ¿vale? Esta otra línea verde que tenemos, estos cierres que hay aquí, este pivote más arriba. De momento, hoy, que no es como empieza, es como acaba, está rompiendo este pivote, lo vemos, ¿sí? Aquí, la línea verde, que fue un apoyo y fue este pivote de resistencia, lo está rompiendo. El siguiente pivote importante lo tenemos aquí, del 2 de mayo. ¡Uy, qué curioso, qué fecha más curiosa! Máximos al cierre, estos cierres que no pudo, ¿vale? Y, bueno, pues toda la salida que hizo por encima. Esa es la siguiente zona a, bueno, pues a llegar, ¿no? 5.20% de dominancia, que sumada a la de que tenga el USDC, ¿vale? Que será X, ya veremos, de momento está en la zona del uno y medio, va poco a poco ahí, haciendo su conquista, paso a paso. Bueno, pues, bien, nos indica claramente, bueno, pues, dónde puede ir o dónde puede no ir Bitcoin. ¿De qué dependemos para saber algo más? Pues, del cierre de hoy, de momento, el cierre es positivo para el USDC, negativo para Bitcoin. Si resulta que cerramos aquí y mañana venimos aquí arriba, pues ya vemos que Bitcoin Plus puede caer a esta zona, ¿vale? A este mínimo que tenemos anterior, en el 63.400, que cuesta aproximadamente, dependiendo del exchange, ¿vale? Toda esta línea roja ha venido, se ha apoyado en ella, de momento rebota, ¿vale? Lo podemos comprar, pero, bueno, pues la línea original que teníamos, con un toque y dos toques, vimos que la atravesamos de aquella manera, hicimos un slipage, estamos aquí haciendo patinaje artístico por la línea, y luego la perdimos, la retesteamos, junto con la horizontal, que también la perdimos, ¿vale? Y nos fuimos para abajo. Nada más, de momento yo mantengo esta línea, habrá gente que mantenga, o que piense en esta otra, pero es que pensar en esta otra es pensar en un plazo mayor, ¿vale? Posterior, entonces, de momento, como nosotros vamos pasito a pasito, suave, suavecito, ¿vale? Pues vamos a ir viendo esas líneas. Para ya dejar cerrada bien esta, pues nos venimos aquí al pico, al mínimo, ¿vale? Tenemos tres toques ahí al mínimo, y sí, fijaros, que si los unimos, casualidades de la vida, tenemos un toque, dos toques, tres, cuatro, cinco, justitos, y seis. Justitos, ¿vale? Vale, entonces, bueno, creo que ese dibujo es el adecuado. ¿Para qué nos sirve luego esta línea? Para cuando en un día pasemos para arriba, nos servirá de resistencia, probablemente, y a lo mejor, si no hay confluencia, no será una resistencia importante, pero si hay confluencia con otra, puede ser una resistencia importante, ¿vale? Entonces, por eso, de momento, la mantenemos, y ya veremos qué nos depara en los dibujitos que hacemos en el futuro. Dicho esto, de momento, en una hora, intentamos recuperar ese pivote de la zona de los 64, 378 aproximadamente, ¿vale? No es un pivote que sea casual, viene de muy de lejos, ¿vale? Muy de lejos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí fuerzas resistencias importantísimas, soporte, 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 zonas de resistencia, entonces, bueno, estamos ahí con la igual que la misma zona roja, que tenemos aquí un soporte, otra resistencia, zona de soporte, y bueno, pues ahora perderlo, pues significaría irnos a estos mínimos que hicimos aquí en 62.450, ¿vale? Evidentemente, lo que estábamos diciendo estos días, tenemos aquí un hombro, tenemos una posible cabeza para poder hacer un posible segundo hombro e irnos a cerrar el gap. El mínimo del gap está en esta zona que tenemos aquí marcado con esta línea, bueno, está este dibujito blanco o barrería que hice aquí. Si lo vemos en los futuros del CME, pues lo tenemos ahí, ¿vale? Es toda esta franja verde, ¿vale? Es ese gap. De momento estamos en lo mismo, exactamente lo mismo que hemos dibujado en el otro lado. El dibujo no varía, lo único que puede variar un poquito son los números. Entonces, bueno, esto, si me vengo aquí, lo dejo bien puestecito y dejamos la línea aquí, ya que la tenemos. Oye, pues vamos a intentar dibujarlo bien, aunque lo he dicho, yo dibujo como el... Vamos. Picasso a mi lado era un maestro. Y eso que dibujaba cosas muy raras, que yo no entiendo. En fin, lo dicho, vamos a ver si cumple con una especie de hombro-cabeza-hombro que nos perfile en la parte inferior. Si hacemos una medición actual, vamos a ver, de la parte más profunda de la cabeza, que más o menos sería aquí, la proyección nos llevaría desde este hombro pues hasta más o menos la zona que decíamos, ¿no? 59 y medio, que es la zona intermedia de todo este mogollón que tenemos. Con eso se daría más que por cerrado el gap, probablemente, aunque yo no desdañaría algún susto, ¿vale? En caso de que llegue. Todo esto estamos hablando de que en caso de que llegue y que esto no sea simplemente una... Y luego ahora tire para arriba y siga respetando los mínimos y todas estas cosas que a veces son maravillosas, que tiene Bitcoin, y sobre todo los actuales manejadores del mercado, que, bueno, son bastante mejores que los antiguos, que los anteriores. Son otra roya, son gente profesional de verdad. Dicho esto, bueno, pues el Total Market, vamos a ir aquí al Total Market porque está en zona de soporte clara, clarísima, ¿sí? Zona antigua. Fijaros cómo aquí llegamos y paramos. Se soportó el precio. Se volvió a soportar una vez. Aquí peleó y no pudo. Bueno, pues estamos en... Esta aquí se resistió. Lo hemos pasado y se apoya en ello. Esto es positivo, ¿vale? Cuidado, en este aspecto, esto sí es positivo porque además tenemos otro aspecto más positivo todavía, que es simplemente un pullback. Esto es un pullback a la zona horizontal y vemos como el RSI también nos está dibujando un pullback a la zona. Y a la zona del 50%. ¿Puede tontear un poquito por debajo y luego rebotar? Sí. ¿Vale? Entonces, atentos a esta posibilidad porque existe y está ahí. Pero hay algo que a mí me... Bueno, me preocupa. Me da más sensación de oportunidad. ¿Y qué es? Bueno, pues que en lo que es el canal que estamos viendo descendente, ¿vale? Desde el inicio de todo este movimiento lateral, aquí hemos fallado. No hemos llegado. ¿Vale? Pero bueno, tampoco es crítico, ¿vale? Es muy poquito. Sí que hemos hecho... Nos hemos apoyado en las medias que decíamos en estos días, ¿vale? Evidentemente, nos teníamos que venir a apoyar a ellas. Y ahora la cuestión está en ¿las vamos a romper o no las vamos a romper? Aquí hay una cuestión clave. A mí, para mí, la clave importantísima es la media de 200. Esa es, vamos, la madre de todas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque después de perderla, la retesteamos, la hemos pasado y no hemos retesteado como soporte esa resistencia dinámica. Tener en cuenta que es un precio medio que acepta el mercado. Y ahora habrá que volver a probarlo. Y lo que no probemos ahora, lo probaremos después. En fin, ¿qué pasa con el dólar? Pues el dólar de momento intenta no perder esa zona de soporte en los 104.100 aproximadamente. Y bueno, pues ahí está que la toca, que no la toca, que la toca, lo pierde un poquito. Ahora va para arriba. Bueno, pues vamos a ver cómo va cerrando los próximos días. Se va debilitando un poco a poco. Es algo que es normal porque también se espera que los tipos de interés en septiembre sí o sí vayan a variar. y más con la que tienen en campaña los demócratas. Así que bueno, veremos a ver. En cuanto a las altcoins, bueno, por ejemplo, vemos INJ con un intento a lo largo de la mañana, madrugada, como lo queréis llamar, de romper el pivote que teníamos pendiente, pero se recupera rápido. Vamos a ver si sigue así y va a por la línea de tendencia. En cuanto a el resto que tengamos en altcoins, que bueno, pues está aquí la cosa, los cortos de Bitcoin cayendo. Están perdiendo el 50% del canal. Ahora bien, también os digo, esto, esta pérdida, es algo bueno que hasta que no cierre el día no podemos darla por ganada. No sería la primera vez que, como veis en este caso, mirad cómo empezó el día cayendo y fijaros cómo terminó aquí arriba. Entonces, bueno, puede haber días de volatilidad, entonces hay que estar atentos a eso y esto es un muy buen indicador para intentar verlo. Root un 9% de pérdida. Hitek también un 7,94. Ordi también lo tenemos por aquí con un 6,65. Melo es un 6,60. Neblio también vendiéndose en su miseria. Shares un 5,85. Bueno, así cosas interesantes. Bonkers, AMM Coin con un 5,50. Que bueno, pues ahí está, respetando su línea de tendencia ascendente. Yo no digo, bueno, mucho mejor que otras altcoins. ¿Por qué? Porque tiene una masa social detrás y es lo que tenemos que entender. Y Ota, que sigue su... ¿Cómo decirlo? Su equipo de marketing se parece mucho a su nombre. I Ota. ¿Vale? Son I Ota. Entonces, bueno, por eso está así. No es por otra cosa. Porque proyectos será que no tienen madre del amor hermoso. Contratos será que no tienen madre del amor hermoso. Bueno, pues nada. Pues son como... como algunos políticos que no saben aprovechar bien las ocasiones. Boson Protocol también está por ahí. HDX, Arbitrum, Ren, Storch y Solana. Un 4,34. ¿Vale? Solana. Bien. Vamos a ver cómo cierra el día. Importante esta línea de tendencia que ha sorpasado. Se apoyó en ella. Intentó rebotar. Hoy la está perdiendo. Para mí es perderla en función, en base a favor de... que de los 163.75 aproximadamente que es la parte superior de aquí donde se cerró. Vamos, 163.34. Vale, 163.5. Algo así, ¿vale? Que creo que sí, que debe de venir a probarlo otra vez. Darlo por bueno. ¿Por qué? Porque como este máximo no ha superado todavía el anterior, no ha podido. Pues si yo no puedo, bajo, busco dinerito y ya vuelvo a intentarlo otra vez. Runen, 4.39. También tenemos por ahí ViverAid con un 4.37 que está aquí haciendo de las suyas pero que tampoco consigue arrancar. Simplemente, bueno, se vino a buscar el mismo suelo y ahora tiene pinta de querer volver a buscarlo. Estamos en época de rebajas. Hay que aprovecharlas, las que te gusten, sin volverse loco. Cuidado con el equilibrio de cartera porque estas cosas... Yo sé que muchos de vosotros, pues bueno, lleváis poco tiempo, tenéis una cartera completamente desequilibrada en favor de las altcoins. Porque las han metido muy bien. Pero lo de siempre. Si quieres hacer una cartera equilibrada, lo mejor, a mi modo de ver, ¿vale? Es buscar la dominancia. ¿Qué dominancia tiene eso en el mercado? ¿Un 5%? 5% de la cartera. ¿Un 50% como Bitcoin? ¿Un 55? Pues 55% Bitcoin. ¿Un 20% como Ethereum? 20% Ethereum. Así no te vas a equivocar. Te puedes equivocar en una. Es raro. No, no. Todo a esta. Aquí me voy a forrar. Pues adiós. El mercado te mete una bofetada de realidad y, bueno, pues te lleva donde te lleva. Poli está bien un 383. Neo AK IoTX Maker. También un 351. Buena cosa. ¿Vale? De momento está en su pequeño retroceso. Tendrá que venir a circular posiblemente a la misma zona. La zona en la que está. Zona pivote es importante. Fijaros que si ponemos aquí esto. This one. ¿Vale? Tenemos, pues se rompió y se apoyó en ella. Se apoyó, se apoyó, se apoyó y la perdió. Fue resistencia, resistencia. ¿Vale? Pues le toca probarla ahí. Eso es algo que es totalmente normal. Naka Nakamoto Games sigue su camino. Vamos a ver si nos da esa buena oportunidad que veía por ahí un compañero. Pues creo que puede darse. Pero, ojo, comprar escalonado para luego vender escalonado en estas cosas. Gala Games también un 379. Poli se nota por aquí. Hemos visto Cirica. Y, bueno, ya estamos por debajo. El 5% tampoco nada del otro mundo. Vamos a la parte positiva, que es más bien poquita. Como vemos, ya estamos aquí en el 0. O sea que, bueno, tenemos aquí a Lend. Que no está nada mal. Un 10 y pico. Igual después de ayer haber pedido una buena subida. Pues hoy se pega otra. Fiesta. RTM. Cirrus Acro con un 329. Que tampoco es nada del otro mundo. Matrix un 2,5%. Nada. Intentando no irse al carajo. XPR un 220. Melon un 1,69. Con sus pepinazos que mete Melon. Melon es una muy buena para tradear. Muy buena para tradear. Como norma general. Así que bastante, bastante bien. Y es una moneda que si la sabes seguir y te especializas un poco en ella, le sacas un jugo muy, muy interesante. Luego está Tron. También con un 1%. Otro de los grandes valores del ciclo. Fijaros cómo está yendo ya a buscar, romper ese máximo que tenía. Está tremendo. Y su máximo histórico que ya le queda poco. El TP1 ya está alcanzado. El TP2 está más arriba. Todavía le queda chicha, chicha y limonada. Y lo que te rondaré, Morena. Porque ¿quién no utiliza Tron para transferir USDT rápido y barato? Pues eso. Ahí está. Bueno, poco más INJ. Lo tenemos verde, PERP y bueno, ya PIT2MIN que sigue también aquí con su pequeña batalla. Lo están haciendo bastante bien. Así que bueno, poco más que añadir. Simplemente ver a estos señores de los ETFs. La prepertura está ya en 8 puntos por debajo del día de ayer. Así que bueno, ya sabemos lo que toca hoy nuevamente y hacia dónde nos van a impulsar. Importante, simplemente no os dejéis llevar. El mercado es duro, el mercado es complicado. En general, con cuatro pautas se hace más sencillo. Y sobre todo, no metas jamás lo que no puedas perder. Así que chicos, chicas, lo que digo siempre, invertid con mucha cautela, guardad liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.